Te, 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 te Tirando paredes en la Copa América Brasil 2019 es una presentación de Transhotel Viaja más, pide mejor, comunicate por Whatsapp al 095 40 91 19 Claro, con Claro, hablar es gratis e ilimitado Macromercado, cuanto más compras, menos pagas, macro es negocio Motel y Portal, en ruta 5 kilómetros 22 500 para hacer volar tus deseos Cortinas de Enrollar Malvin, la seguridad para tu empresa Ecoclor, agua lavandina, Ecoclor, la mejor relación costo-beneficio Total Import, especialistas en steel framing en Juanco 39 20 Apple Blue, el servicio técnico que necesita tu celular Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo palpitas el partido de las próximas horas? Va a ser un partido friccionado, me parece que va a ser un partido duro Chile va con la intención de ser el ganador del grupo C Y eso, en relación también a lo que recién comentaban Tanto Rinaldo Rueda como Pedro Pablo Hernández Eso te da 4 días más de descanso, que es lo que más necesita hoy Chile Es un equipo de jugadores que ya tienen una edad avanzada para ser futbolistas Y eso, obviamente, lo obliga a buscar la mayor cantidad de tiempo de descanso posible En ese sentido, me parece que Chile va a salir a buscar el partido Y eso puede generar un muy lindo encuentro, muy entretenido seguramente Alberto, en este caso que está diciendo Gonzalo Seguramente Rueda pueda preservar a algún futbolista de cara al partido con Uruguay Absolutamente, Alexis Sánchez, la gran duda Salió con complicaciones en el tobillo Bueno, también ustedes, en términos generales, están evaluando De utilizar de Arrascaeta o Anández En caso de que Alexis Sánchez esté o no esté en el terreno de juego A uno como relator, en este caso, en el caso mío Sueña con relatar un partido en el Maracaná Entre Chile y Uruguay, partidazo en el papel Creo que va a ser un partido muy duro, friccionado Ojalá que no sea tan friccionado, pero de raspaje ahí en el medio terreno ¿Te imaginas que ahí en el medio puede estar la clave del partido? Sí, yo creo que por ahí va a pasar la clave de este encuentro Acá en el Maracaná, entre Chile y Uruguay Bueno, va a ser un lindo partido, pero muy difícil No creo que sea de un marcador muy expresivo Gonzalo, ¿cómo evalúan hasta el momento? Por más que no hace mucho que ha asumido El trabajo de Rueda al frente de la selección de Chile Mira, me parece que el trabajo ha sido positivo En función de los resultados en esta Copa América Había muchas dudas de lo que iba a hacer Chile Porque tuvo un año y tres meses de trabajo En el que el 44% de rendimiento Obviamente no era, o no conformaba a nadie Ni a la dirigencia de la NFP Ni a los hinchas, ni al propio técnico Ni a los jugadores tampoco Probó cerca de 70 jugadores antes de esta Copa América Y eso generaba cierto grado de dudas Pero me parece que con lo mostrado En lo futbolístico Puramente Ha mostrado un buen juego Ha encontrado una identidad de fútbol Que no se le dio en el primer año de trabajo Y me parece que está dando sus frutos Lo que ha hecho Rueda Habrá que ver si esto es capaz de sostenerlo en el tiempo Porque eso me parece que es lo más complejo Entendiendo que durante las clasificatorias Seguramente más de algún jugador Dejará de ser convocable por la edad que tiene Alberto, ¿pensás que Chile está para definir en esta Copa? Que es candidato a ganarla Yo creo que, fíjate que fue de menos a más Todo lo que conlleva la selección chilena Con los partidos preparatorios El debut sobre todo Era engañoso quizá el resultado En el 4 a 0 Frente a una formación japonesa Que tenía jugadores de la sub-23 Ellos piensan en el futuro Y había que ratificarlo Frente a una selección un poco más potente En este caso la selección ecuatoriana Que tiene hombres de envergadura Y todo aquello Entonces esto nos ilusiona Seis puntos Nos ilusiona básicamente A ver aquellos que eran relevos naturales Por ejemplo Eric Pulgar Por sobre Marcelo Díaz Que hoy en día no está en mitad de terreno Ha resultado Ha resultado y Eric Pulgar Ha brillado con luz propia De hecho se ha hecho sentir el marcador Y ha demostrado un buen juego Gabriel Arias Si bien es cierto Fue un poco Duitativa Su participación Frente a los ecuatorianos Creo que en términos generales Tuvo un partido ingrato En aquella oportunidad Pero A grandes rasgos En esta Copa América Ha rendido En estos dos encuentros Así que me ilusiona De verdad Como está ilusionado El país también De que Chile pueda Por qué no soñar Con el tricampeonato ¿Y qué les preocupa más De Uruguay Gonzalo? La dupla delantera Caban y Suárez Son tremendos jugadores Juntos son Me parece Una bomba Así que yo creo Que ahí tiene que estar La preocupación Porque además La defensa de Chile No es rápida No tenemos una defensa rápida Y me parece que Caban y Suárez Por ahí pueden Pueden generar Muchos espacios Y muchas dudas En el fondo Se dice que De Arrascaeta Sería titular Por lo que Uruguay tendría Una generación de fútbol Con De Arrascaeta Digamos un poco Más de creación Esa es la idea Un poco que Tabárez Lo piensa colocar Al igual que Lodairo Todo dependiendo Lógicamente Aquello de Arrascaeta O Nández En relación a la inclusión De Alexis Sánchez O no Dentro de esta oncea Nosotros ahora Vamos partiendo Justamente al entrenamiento De la selección chilena Junto a Gonzalo Para ver Y disipar esa duda ¿No cierto? Si va a estar o no Alexis Sánchez ¿La prioridad Para Chile Es ganar esta copa O ya piensan En las eliminatorias A partir de marzo Para acatar 2022? No, la prioridad Es clasificar al mundial Lo ha dicho Rueda Lo ha dicho la dirigencia Me parece que Efectivamente No hay duda en eso Pero sí Esta copa América Es muy importante Para sentar las bases De lo que vaya a ser Chile En las clasificatorias Se comentó también Antes del viaje Que los jugadores Querían saber Para qué estaba Chile En ese sentido Si es ganarla Bueno Obviamente Se agradecerá Y será Un muy buen inicio Para este proceso De Rinaldo Rueda Pero lo relevante Acá es sentar las bases Y el proyecto De Rinaldo Rueda De cara a lo que vaya a ser Las clasificatorias Y gracias por estar Tirando Paredes Para todo el Uruguay Suerte No, por favor Suerte a ustedes Están para ti también Gracias a ustedes Saludos para Uruguay Tirando Paredes Tirando Paredes En la Copa América Brasil 2019 Es una presentación De Participá De la penca De costel Para la Copa América Ingresá A nuestras redes sociales Seguí los pasos Y desafía a tus amigos El ganador Se llevará Un aire acondicionado Gerardo Méndez Despachante de aduanas 094-63-7567 Cali Productos porcinos Cali Los probás Y no los dejas Gabriel Arispe Automóviles Apacitos del viaducto Inusados Los mejores Veterinaria La Hacienda Todo en un solo lugar Ahora también Todo para el agro Filadelfia Banderas, herreras Goras, boliérfos Llaveros Ropadetrabajo Filadelfia.com.uy Visión Direct Todo en solución audiovisual En Carilones 21-76 24-08-23-36